Máquinas ¿Qué pasa máquinas? Y aquí tenemos... Yo le llamo... Denis Perreira Denis Perreira El que perrea Que perrean las nenas pero no vienen ningunas ¡Eso! 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 Yo creo que no hace falta presentación, Alfredo Urbón, no hay más. Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer lo contrario a los dos últimos vídeos, que los voy a dejar por aquí arriba, y en vez de street, vamos a estar todo el día en el skatepark, un día normal. Lo malo que tiene este skatepark es que todas las esquinas están levantadas. Qué clase de orogate es esto. La parte más feliz del skatepark, las escaleras, lo mismo, que tendrían que estar bien como para darle así. Sé que puede parecer que está muy guapo el skatepark, pero para subir toda esa rampa que tengo aquí detrás, tenemos que patearnos todo esto sin ningún impulso, porque no hay ningún quarter ni ningún palentinao para hacerlo. Esta es la carrería que nos tenemos que dar cada vez que queremos hacer un truco sin ningún quarter ni nada. Vamos, que a la que llevas diez trucos ya estás cansado, ya has hecho el día. Ponemos trípode y le damos caña, pues vamos a poner el trípode y vamos a calentar con cuatro trucos aquí en la pirámide, aunque con el calor que hace calentar ya estamos demasiado calentados, calentados, calentados. Vamos a dar el trípode. Vamos a dar el trípode. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos muertos ya, pero estamos siguiendo por vosotros, que somos solo 100, pero matamos por vosotros, pero plancharemos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale va, estás grabando, ¿no? Sí. ¡Se acabó por hoy! Hemos estado toda la tarde en el Eurogap y en la pirámide. Si queréis ver más vídeos dándole trucos en la barandilla en subida, la barandilla en bajada, el fanbox, en el resto del skatepark, suscribiros para no perderoslo y nos vemos en más vídeos. Buenas noches, por favor. ¡Corile! ¿Qué? Sí, esto va a salir en televisión. Sí. Quería decir hola a mi yaya. Yo, yo. Te voy a ir. T sci-la. Gracias.